¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Casino Carnevale. Un clase G, ¿eh? Ese tío tiene gustos muy selectos. Encantado de hacer negocios contigo. ¿Jess? ¿Te ha gustado charlar con el amigo Marcos? ¿Cómo sabes siempre lo que estoy haciendo? ¿Te ha dicho Will algo sobre mí? Solo que no sabe quién eres y eso le saca de quicio. Bien, ven aquí. Rav. Creo que he descubierto dónde van a llevar la nueva tecnología. ¿Te interesa? Puede. ¿Dónde? El coleccionista va a montar una exhibición en un casino del Valle Fortune. Algo especial de un solo día. Eres la mejor.